Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Afinan los últimos detalles para el inicio del ciclo escolar. Así lo dijo el licenciado Praís Alasar, director departamental de educación. El escolar inicia su inauguración el 15 de febrero. Sin embargo, los estudiantes inician ya sus clases el 21 de febrero. Definidos los protocolos de acuerdo a la alerta sanitaria que el semáforo epidemiológico nos vaya indicando, estamos, se puede decir, ya casi listos, listos, haciéndose ya los últimos detalles. Puesto que tenemos que nosotros tratar de tomar todas las medidas de bioseguridad para poder proteger y resguardar la salud y la seguridad de los estudiantes. Licenciado, ¿se le ha dado alguna inducción a los directores, a los padres de familia para que también tengan cuidado sobre el particular? Exactamente. Inclusive se han llevado a cabo ya tres jornadas de vacunación. Los padres de familia asisten con sus hijos. Se ha visto una bonita afluencia, sin embargo, hace falta aún que sigan en este proceso. Y se aprovecha ahí, pues, para darle la inducción. La vacunación se ha estado trabajando en coordinación con el área de salud, con gobernación, con el STEC, que están incluidos todos los maestros y el Ministerio de Educación, lógicamente. Entonces, se aprovecha para hacer la inducción necesaria de todos los cuidados que se deben de tener. Aparte de estar vacunados, que se tengan todas las medidas de distanciamiento, el uso de su mascarilla y la aplicación de gel o alcohol. Ya en las paulas, las acciones que se van a tomar. Dependiendo de lo que nos indique el semáforo, así también se estarán tomando las medidas. Se inicia con la modalidad híbrida. Es a través de que se va a trabajar por grupos, los estudiantes van a llegar por grupos con todas sus medidas de seguridad. Y los centros educativos también tendrán que tener, a través ya del recurso que se les asignó, a través de los fondos que ya tienen las OPR, poder comprar lo necesario para que ellos también tengan tengan todos los recursos y todos los elementos de bioseguridad para que se cuide la salud de los estudiantes.